Me, 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 Mumá, ya está por comenzar. Hoy presentamos Mi Manta y una Mesa y... ¡A jugar, a jugar! Con una manta y una mesa, una casita voy a armar. Invito a Me, me invito a Mumá y juntos vamos a jugar. ¡A jugar, a jugar, a jugar, a jugar! Pippa y Meme, ¿dónde están? ¿dónde están? Por aquí, por aquí, por allá, por allá. Muy prontito ya vendrán. Si quieres jugar con Meme y Mumá, haz clic aquí.